¡Woo! ¡Woo! Si percibes dentro de las manos Eres que estás enamorado ¡Enamorado! ¡Esta enamorado es descubrir lo que ya es la vida! ¡Esta enamorado es un cristal no se con los días! ¡Esta enamorado es la vida de la escuela! ¡Esta enamorado es gorgeous! ¡Esta enamorado es fix 보면 por el mundo con su cuerpo ¡Esta enamorado es shredded! ¡Esta enamorado es insinuante de tiempo, ins forty, y uno a mi vida! ¡Esta enamorado es contemplar la vida de territoria! ¡Esta enamorado es su vez, más estrella más pequeña! ¡Esta enamorado es igualizar la muerte y la tristeza! Se enamorando y se va con algo de mi rosa Se enamorando y escuchar tu voz y con la boca Se enamorando y se mirar en aire bajo un gol Se enamorando y con tu grito mío con tu orgullo